una una cuchimbita así de esa para comidera quieren dar no, que malo pues sí, fiesta, fiesta navideña fiesta, fiesta, no, porque cuando yo tenga mi compañía solo salidita navideña nada más al parque al principito, al principito lo puede llevar a ser el poder del mundo, ¿verdad? se llena demasiado no, sobrómalo, I'm just kidding guys ok, hello Marvin, good evening welcome to this class hi teacher hi, how was your day Marvin we were discussing about the day so for everyone, how was your day it's good teacher, thank you how was your day teacher good, it's busy so busy, really really, really I passed my whole day preparing something in my kitchen, right because it's preparing the things that I have there and I was sweeping the floor and mop the floor, right and those kind of things, right and I was so busy today but I'm here, okay preparing for this class, okay with you okay vaya vamos chicos a empezar con la clase estamos 13 participantes y son las 8 con 3 ok, so first of all as you know I'm going to make a review about what we were discussing yesterday in order that you can understand completely the topic that we were discussing for example I would like to ask you some questions related with the things that we were discussing yesterday for example the vocabulary word you have any doubts about those vocabulary words ¿tienen alguna duda sobre el vocabulario chicos? chicos hello hello questions what can you remember about the class? ¿vieron los videos que mandé? a ver ¿quién chequeó los videos? está bueno el cuadrito de ¿cómo se llama? pero es la estructura de cómo hacer las oraciones así es que habla del W.A.S. de ella cuál es hay que agregarle el dúo el auxiliar que es el dúo el taz el sería el sujeto y por último sujeto el verbo verbo y el verbo tiene que ser verbo normal normal tiene que ser verbo infinitivo ok muy bien Josué hasta así le hizo Josué pucha que se me olvidó me atrevi no me queda no me queda tiempo porque ando de parrilla para abajo I didn't have time repeat I didn't have time ok no tuve tiempo I didn't have time no tuve tiempo no tuve tiempo I didn't have time I didn't have time y si quiere decir que no tuvo suficiente tiempo lo puede decir I didn't have enough time ok I didn't have enough time se lo puede escribir en el chat para que seamos muy vocabularios ok I didn't this is in past ok this is in past have time ok I didn't have time esto es I didn't have time no tuve tiempo ok tiempo no tuve tiempo si usted quiere decir que no tuvo suficiente tiempo lo puede hacer así solamente le vamos a agregar la palabra enough ok que significa suficiente let me write this yes I didn't I didn't I didn't have enough time time ok I didn't have enough time no tuve suficiente tiempo no no suficiente no suficiente tiempo chicos ok I didn't have enough time ok son palabritas que vamos adquiriendo así así como anuncio comercial y la podemos seguir empleando durante estemos aquí y durante se continúe y en su vida diaria también si usted lo quiere emplear de repente se le sale el y de repente se le sale el spanglish y usted me habla una palabra de español y así vamos y así va trabajando la mente y ya va como más natural y espontáneamente ok dígame una pregunta en caso de los auxiliares hay aparte de esos dos que generalmente tenemos que es el do y el dos hay más dicha sí pueden ser pueden ser más pero depende de lo que estés preguntando sí eso es curiosidad tuve ahora generalmente en lo que estamos viendo ahorita básicamente estamos viendo el do y el das es que es el siempre presente ajá ajá yo me le decía la pregunta cuántos más hay cuáles son como las diferencias pues hay varios lo único que se van viendo poco a poco según según la complejidad acuérdate que vas de básico intermedio avanzado ok entonces también porque también están los model vers y los model vers nos sirven como para hacer oraciones más polite educadas o más como te digo estructuradas profesionales entonces son cuestiones que se van viendo poco a poco during the process ok vaya entonces any questions so far guys so tell me what do you remember about the last class tell me do you remember what's the structure or what's the different vocabulary words that we were to study or maybe what we were doing in the manual right did you make the homework we are going to check back okay but first of all we would like to pass the list right I don't know if everybody is here just 15 participants okay if you want I can start to pass the list and then we can start with the class okay okay I'm going to pass the list guys because it's time okay so let me ask you but your name and you are going to respond I'm here or present right almost great let me see yeah okay today we are Tuesday 6 right Tuesday 6 December Tuesday 6 okay Abner I hear miss okay thank you Abner Cindy Janet hi sim thank you Cindy Elmer Danilo Carranza Rivas I am here i'm here thank you fred guillermo isaí delgado rojas present thank you guillermo jacqueline roxana martinez vides okay thank you roxy jacqueline yvonne ayala sánchez jacqueline yvonne jacqueline are you there present teacher okay thank you jacqueline jacqueline janet lópez here thank you jacqueline jose enrique rojas ramírez jose enrique no okay no yet jose ulises escobar sánchez present t-shirt carla idari castillo viera carla carla are you there no okay so let's continue maybe later right okay lilian raquel san azar hernandez marvin ernesto guerra calderón present teacher thank you marvin noe orellana escobar noe creo que por ahí lo vi conectado si no mal recuerdo me pueden ayudar ok thank you omar ced galicia lópez don't worry omar omar ced galicia lópez it's not here right now okay so maybe later right peter regoberto como present teacher peter oh no peter right okay peter present okay present okay rosibel ventura peña rosibel present teacher okay thank you rosy ruben steinley ayala morales present thank you janet araceli méndez escamilla janet araceli méndez escamilla carla idari dice en el chat present no tengo buena señal carla idari carla idari el volcán ah a donde estaba carla carla castillo ahí en el chat ha puesto present no tengo buena señal dice idari ok janet araceli méndez escamilla decía no here yet ok we are going to wait some minutes more jenny esmeralda vázquez león si ahí se ve conectada oyente dice teacher ok perfect thank you tulio antonio maya maravilla i i hear teacher good evening everybody good evening welcome to this class ok so we are going to pass to this bye entonces chicos recuerden yo no me acuerdo siempre les digo que siempre siempre ustedes me deben de reportar porque yo quiero evaluar si usted realmente comprendió el tema así poder avanzar al siguiente paso ok no podemos avanzar si usted no ha comprendido el tema ok so for the reason i would like you to remember those vocabulary words that we were studying and also maybe some examples that we were doing or maybe curious curious things that we were discussing for example what are the question words that we use for ask for things or what are the question words that we use to ask for people what is the question word that we use to ask about situations right or maybe how is the way you are going to answer the the choice questions right or maybe the the questions that is related to give explanations right for example decíamos please mute to the microphones please ok thank you but yes teacher yeah i remember a practice the wh and question for example wax why and other other example how are you etc 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 okay thank you good good excellent in the others another volunteers that want to participate in this discussion remember that you have two participants other others other wh when when muy bien excellent teníamos who 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 teníamos what where what where why 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 who who what who who reuniones meetings okay perfect okay ¿Y qué era hole punch? A ver, ¿qué era un hole punch? Saca bocado. Saca bocado, muy bien. ¿Y qué eran staples? Saca grapas. Saca grapas. Ajá. Engrapadora, ¿verdad? Stapler. 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 Y stapler. Ajá. Y stapler. Remover. Remover de grapas. Remover de grapas. Ajá. Y grapas en sí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice grapas? Staples. Staples. ¿Ok? Sin la R. Ah, exacto. Para ver que sí se acuerdan. Sin la R. ¿Qué más? ¿Qué era duties, guys? ¿Qué era duties? Me voy a hacer una cuestión porque veo que no quieren, entonces no puedo hablar a participar. Deberes. O qué hacer. Actividades. Ajá. Actividades, deberes. Como tus deberes. En la oficina. Actividades. Right duties, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Excelente. ¿Y qué más decidimos? A ver, a ver. A ver, a ver, a ver qué era lo otro que había por ahí. Cindy, what can you say about that? I remember the vocabulary. Folder. Foncal. Calculator. Ajá. Calculator. ¿Y qué era paper chips? Ajá. ¿Qué era paper chips? Paper chips. Hojas de papel. Hojas de papel. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ya ven que sí se acuerdan. Yo no sé por qué vienen tan así que no quieren hablar. So, so. So, so. Sí, pueden. Pueden, pueden. Ok. Yo sé que se recuerdan. Ok. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a lo siguiente. ¿Alguna pregunta con lo de las WH questions? ¿Alguna pregunta con lo de las WH questions? ¿Usted no puede entender? ¿Algún ejemplo acerca de eso? Mm-hmm. ¿Do you have any questions? No. Ok. Let's pass to the class. Ok. Let's continue. Ok. Le voy a compartir pantalla. I'm going to share the screen. Ok. Just let me, or just, ok. Let me see. Ok. Let's continue. Bye. Chicos, miren. Eso era lo que estuvimos viendo ayer. This, what we were studying yesterday. You're right. We were discussing about the vocabulary words. What, where, why, who, whose, when, meeting, phone calls, folders, right? Calculator, desk, hole punch, staples, staples removed, paper sheets, staples, pencil, pen, do this, and we add this vocabulary word. You already know the day in English, right? The day of the week. For example, Monday, Tuesday, Wednesday, right? And Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, right? You already know that. ¿Ya se sabían los días en inglés? Most of you. Yes. Ok. La mayoría de ustedes. Ok. Perfect. So there is no... Solo viernes. Solo viernes. Ok. Friday. Friday no. Friday no. No les gusta. It's Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Es viernes. El cuerpo lo sabe, dicen algunos. It's Friday. Ok. And everybody knows, right? Ok. Bye. Entonces, la vez pasada estábamos hablando acerca de esto. Hablábamos acerca de las WS questions. Word, right? Y hablábamos del uso que le damos a cada una de ellas. Y tenemos algunos ejemplos. El uso, ¿verdad? Que es who, que era lo que él les estaba diciendo. Que lo utilizamos para preguntar acerca de personas que hacen una acción. For example, we used to ask the person who did the action. For example, who is the president of Brazil? Who is the president of Brazil? ¿Quién es el presidente de Brazil? Es decir, who will be the winner? ¿Quién será? El ganador. Vaya, miren. El ganador. Aquí tenemos un auxiliar. Miren, este es otro auxiliar. Pero esto es para futuro. Para hacer preguntas en futuro. Entonces, hay muchos que vamos a ir aprendiendo durante el camino. Ok. Also, we have what. Ok. We used to ask for information. For example, we have what does this sentence mean? ¿Qué significa esta oración? What does this sentence mean? Ok. Or what dress are you wearing tonight? What dress are you wearing tonight? ¿Qué vestido estás usando esta noche? ¿Verdad? Valga la redundancia. And we have when to, right? And we use when. When we ask for reason or. Ok. We use to ask where for the locations. Ok. Me estaba pasando la otra. Where were the keys? ¿Dónde estaban las llaves? Ok. Where do you live? ¿Dónde vives? Ok. This is for location. Ok. Or places. Remember this. Where is for asking for locations or places. And we have why. That was that we were reading before. Used to ask for reason or cause. Que esta es la que estamos hablando. Y que siempre puede responder esta pregunta. Utilizamos el because. Ok. Why did you break the glass? Ok. ¿Por qué quebraste los lentes? Ah. Because I don't like it. Because I need a new one. Because. Blah, 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 blah. Entonces tú estás dando una razón por la cual. Tú quebraste esos lentes. ¿Por qué? Y es una razón o una causa. Ok. Why haven't you called? Así le dice al novio. ¿Por qué no me has llamado? ¿O por qué no has llamado? Entonces usted tiene que explicarle a la novia por qué no le llamó. Si no le van a acuerden. Ok. So, let's continue. Also we have the word witch. María Estreñando. Also we have the word witch. It is used when there is a choice that one was talking about yesterday that you have to choose something, right? Between a group of things or people, right? For example, which of these pens is the best? ¿Cuál de estos lapiceros es el mejor? Which author do you enjoy? ¿Cuál autor disfrutas más o te gusta más, right? ¿Y tenemos who's? ¿Y para qué utilizábamos who's decíamos? Para posición. Ajá, we used to show position, but something belongs to me or something belongs to you, right? For example, we have who's child is that? Who's child is this that has a call? ¿De quién es ese niño que tiene tops? Ok. Ahora vamos con who's bag is this? ¿De quién es esta mochila? Ok. And finally we have how. That is used to explain a process or a stage or a condition, right? Remember that we were discussing that, 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 that word, that you say that it was a little bit difficult to identify this because it has, it's a little bit complicated to understand that, right? And we use it to, to explain a process, right? How do you learn English? ¿Cómo, cómo aprendes inglés? Ok. How has the weather been? ¿Cómo ha estado el clima? Ok. ¿Cómo ha estado el clima? Esa es una condición o una situación, ¿verdad? O un proceso que en este caso es cómo tú aprendes inglés. Ah, by reading, by listening, by speaking or by watching movies in English, right? So you start to explain the process that you have in English, right? Or maybe you explain a condition says maybe it could be the weather, right? It's raining or it's hot or it's cold, right? Or maybe it's fresh, right? So, that's the process that you can explain by using this word, ok? Any questions so far, guys? ¿Alguna pregunta acerca de estos, chicos? Esa es just to remember what we were discussing yesterday, ok? Solamente es para que usted, pues, recuerde lo que estuvimos viendo ayer. Mm-hmm. Question, guys? I have a question. Ajá, tía, Mabel. Este, because, because, solamente se usa para responder. Because, ajá, because is for giving a reason. Generalmente se utiliza con la palabrita why. Cuando a ti te hace una pregunta, why are you crying, Yvonne? ¿Por qué estás llorando, Yvonne? What can you say? Ah, porque, Joyce. Entonces, usted va a empezar con la explicación del por qué usted está llorando. Y la palabra, ¿por qué en inglés se dice because? For that reason, always you are going to answer those kind of questions with the word because, ok? Ah, it's because I feel bad, or maybe, I don't know, I break with my relationship with my boyfriend and so on, right? In general, something like this, right? So, but you have to make, you have to give an explanation about why you are in this situation, right? You have to explain it, ok? And you are going to start with the word. Ok. Any other questions, guys? ¿Algo otra pregunta? Cindy, why are you sleeping? Cindy, ¿por qué te estás durmiendo, Cindy? A little bit. Ah, because. Sorry. Because I'm tired, because I have a hard work day, right? Because I feel it's so tired, right? After I had passed a long day, right? In something like this, right? Esa es la manera de conseguirlo. Porque estoy un poquito cansadita, porque tuve un día largo, con mucho trabajo. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo vamos a utilizar esta, esta palabrita, perdón. Y vamos a utilizar la palabra cause, ok? Bye. I understand that. Don't worry, ok? Ok. Any other questions, guys? A veces siento que hablo muy rápido. Just a little bit. Me dice Marvin. I'm sorry, I'm sorry. I didn't see that. I tend to do that, ok? If I make that, please let me know, ok? And I'm going to try to speak more slowly, ok? En cámara lenta, ¿cómo se dice en inglés? En cámara lenta, slowly, please, slowly. Despacio. Así despacito, espacosamente, teacher. Después reproducimos la clase en 0.25 de velocidad. Bueno. Ok. If you, if you, if you, if you want to speak more slowly, please let me know, ok? Y si quiere que hable un poquito más despacio, por favor, háganmelo saber, ok? Bye. Ok. ¿Algo otra pregunta acerca de eso, chicos? No, verdad? ¿Sí? No? No. Ok, 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 let's continue. Como no digo una pregunta, vamos a pasar a la práctica. Les voy a mandar este link a WhatsApp group, and you are going to make the exercises that we have there, ok? And then we are going to trust you and other things. Just let me stop to share the script, and I'm going to share the link that I'm going to start, I'm going to work with you guys. Ok, vamos a abrir, let me see. Ok, déjenme abrir el WhatsApp group, porque no la he abierto. Ok, 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 ok. Ok, 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 guys, go ahead. Ok. Ok, Jenny, no worries, ok. 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 Ok, ya voy a contestar a Jenny, que Jenny está escribiendo. Ok, ¿everybody's there? Sí. Ok, perfect. Make the practice. And when you finish, let me know, please. It's just to remember the structure that we use to make some questions with WH question words, ok? Thank you. 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 Gracias. 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 Just kidding. Okay. I'm there. Okay. Perfect. I'm there. Thank you. Okay. Where, where, where are you? Okay. Vamos a ver. Okay. I'm going to share a screen. Okay. 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 So let's check the exercise. Okay. Which is the first one? I would like you to participate, guys. I would like some volunteers that can tell me the answer for each question. Where we have the question is your name. My name is Paul. Which word we are going to use here? What? Okay. What? Perfect. Okay. Number two. Elmer. Do you leave? Where? Okay. Where? Perfect. Ah, Yvonne. Are you doing? Where? Okay. Yvonne? Where are you going? Where? Where or what? Where? 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 Yes. Oh. But where is eh. Do you consider it's correct guys? No. Okay. It's what? What are you doing? What are you doing? I am doing my homework. Okay. Let's continue. Is your book, ah ha. Which of these options you are going to use? Eh. ¿Noé? ¿Estás ahí? Hola, profesor. Hola, ¿noé? ¿Cuál de estas opciones vas a usar con esta pregunta? ¿Esta? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué o dónde? Ah, dónde. ¿Dónde está tu libro? ¿Dónde está tu libro? ¿Está en mi escuela? ¿Está en mi mochila? ¿Está en mi mochila? ¿Está en mi escuela? ¿Está en mi mochila? ¿Está en mi mochila? ¿Está en mi mochila? No te preocupes. ¿Y qué? Janet, dame. ¿Qué? ¡Bless you! Jacqueline. Jacqueline Guevara Which of these options Is this What What is this What is this Okay, what is this It's an apple, okay Very good, Jacqueline Thank you And this one Fredis Fredis Eliseo Who Who Yes, who Remember that we are talking about places Ah, perdón, what What or Places Where are you Are you sure Where, where are you Where are you Where are you Where are you I'm at home Okay, remember that When we are talking about places Or Or directions We are going to use Where, okay Where are you I'm at home Okay, estoy en mi casa It's your best friend My best friend My best friend is Mike Ajá A ver, cuál es esta Marvin Which option Belongs to it Who Who is your best friend Who is your best friend Who is your best friend Okay, who is your best friend My best friend Is Mike Okay So let's continue Quiero ver que me falta Who's missing Josué Josué Is your father Which options of this We are going to use Yo me equivoqué Es que It's your father Okay We are talking about this Remember that It's asking about people Right Or about a person Which option Belongs to it Bueno No No estoy seguro Teacher When or Or Okay So remember that When we are talking about People We are going to use the word Who Right Who is your father ¿Quién es tu papá? Ah My father is Gustavo Okay So let's continue Okay Next one Who is missing Peter Okay Peter Tell me Is your mother's name Which option belongs to it Who Who Are you sure Is your mother's name What is her name She is Sylvia Okay She is Sylvia Ajá Pero le están preguntando Acerca de qué Del nombre Del nombre Del nombre ¿Verdad? Entonces Y el nombre es una persona Hace una cosa What What sería What Remember that When we are We are asking about things We are going to use What What's your mother's name ¿Cuál es el nombre de tu? Mamá Ah She is Silvina Silvina Right Okay So Who's missing Let me Cindy Okay Cindy Time is it It's 10 o'clock Which of these options We are going to use When When time Is it Are you sure About what What Can Can The other Say What What Time Is it Okay What Time Is it Remember Que estamos Hablando Acerca del Tiempo Right Remember What Time Is it It's 10 o'clock Okay Thank you Okay Let me See Rubén Rubén It's your turn Okay Tell me Which option Belongs To Who Okay Perfect Who is your teacher I'm a teacher Is Karina Okay Thank you Carla Tell me Which option Belongs To It When Okay When Is your birthday Okay Muy bien Cuando Estamos hablando De fechas It's in April Okay It's in April Okay Let's continue Abner You are missing Right Abner Tell me Which Option Belongs To It Right It is What Is your Favorite Food Excellent What's Your Favorite Food My Favorite Food Is Pasta Right Or maybe Could be Spaghetti Right Okay Omar Tell me The Fourteenth Is The English Class It's on Monday And Wednesday Which Option Belongs To It When When Is You When Is The English Class Okay Perfect When Is The English Class It's On Monday And Wednesday Wednesday Okay And The Last One Guys Rosibel Tell Me Tell Me Who Yes It's Who Who Is Your Favorite Football Player Who Is Tu Jugador De Fútbol Favorito Ah Is Cristiano Ronaldo Okay Perfect Guys So What We Are Going To Do Now Como Ya Tenemos Algunos Ejemplos De Cómo Hacer Preguntas Ahora Vamos A Ir A Las Salas Okay Vamos A Las Salas Pero Las Vamos A Poner En Pareja Y Usted Me Va A Hacer Preguntas Utilizando Los Ejemplos Que Miran Acá Okay Puede Hacer Esto O Puede Hacer Que Usted Quiere Hacer Otra Pregunta Diferente Usted La Puede Construir Y Le Puede Decir A Su Compañerito O Compañerita Okay Pero Cuando Usted Le Tiene Que Hacer Por Lo Menos Cinco Preguntas Y Luego Van A Cambiar You Are Going to Switch Okay Is Clear Hello We Are Going To Getting Pairs Okay Vamos A Ver Cuantos Estamos 19 Vamos A Ver Let Me Check If Someone Is Along Please Let Me Know Okay Let Me Know Guys Okay Go Ahead Guys Please Join The Meet The Meetings Right And We Are Going To Start Working With This Okay Thank You Thank You Guys Join The Meetings Please A 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 Siete No Le Aparece Link No Pero Quiero Travesear Aquí A Sisa Okay Perfect Vamos A ver Jacqueline Guevara Está Solita Vamos A ver ¿Quién Más? Noe Puede Unirse A La Sala Please No Okay Thank You Noe Vamos A ver Entonces Estamos Con Noe Estás En Sala 3 Y Vamos A ver Dónde Está Jacqueline Ah Okay Pero Jacqueline Ya Se Unió Con Alguien Más Y Vamos A ver Quién Más Está Solito Solo Tú Vaya Este Vamos A moverlo Con En La Sala 4 Vamos A Sala 4 Noe Te Moví A La Sala 4 Con Carla Y Rubén Please Interact With Noe Too Right Quiero Ver Que Moví Jacqueline Martínez Favol A B B B B B Gracias. 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 ¿Practice? 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 Yeah. Hello. Vaya, ok. So tell me, what kind of questions do you make? ¿Qué clase de preguntas hicieron? A ver, dígame un ejemplo. Tell me some examples. Ajá. ¿Cuál es tu último nombre? ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas? ¿Dónde vivas? Bien, ok, ok, thank you Jacqueline, Abner, can you tell me some examples? Yeah, what is your favorite food, when is your birthday, when is your birthday, and you Albert, thank you, ok, ok, if you want to participate, continue, tell me one more, ok? Hi, yeah, you, ah, ok, sorry, where did you live, who is your best friend, ok, who is your best friend, ok, perfect, I see, thank you, bye, Elmer, tell me some examples, please. Ok, I ask where I'm Freddy, what is your name, is your father, what is your father's name, right? Ok, what is your father's name, ok, what is your father's name, el me contesto, my father is, is Santos, ok, ya con respuesta, con respuesta, ok, perfect. Eh, where are you doing, le pregunté yo a él, que dónde, eh, qué está, qué haces, y me contesto, y me contesto, I am in, in English class, ok, en respuesta de Freddy. Ok, perfect, ok, Freddy's, what are your examples, tell me some examples, wait. Freddy, Freddy Freddy, 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 Freddy. Yes, yes, I'm here, I'm here, eh, the first, eh, what is your favourite colour. Two, where are you, where are you? ¿Dónde estás Bea? ¿Por qué estás en la clase inglesa? ¿Por qué estás en la clase inglesa? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Pero este de quién? No, ahí quería poner ¿De quién es eso? Que sería el arbolito ¿De quién es este arbolito? Pero esa sería la pregunta ¿Who is this? Pero cuando queremos sustituir El árbol por eso Utilizamos el object pronounced Rubén, tell me some examples That you use with your partner ¿Ok? Ok The example Which is your favorite National soccer team Ok Which is your national soccer team Ok, perfect Nice The answer My favorite national soccer team Is Portugal Ok, it's Portugal Perfect Other example What's your favorite animal What's your favorite animal Ok The answer My favorite animal Is dog It's a dog It's a dog Ok What's your favorite food My favorite food Is pizza Ok, perfect Thank you Nice 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 Marvin Can you tell me Some examples That you use Please With your partner Ok, teacher Ok, teacher What is your hobby What's your hobby Ok, perfect With the answer Or only the question If you want You can give me the answer Ok Ok My favorite hobby Is walk And play video games Play video games Ok Excellent And The next Ok, continue How many child Do you have Ok How many children Do you have I only have One Ok I just I just Have one Ok Solamente I just Have one Ok Ok Perfect Where do you live Where do you live I live in Santa Ana Ok And Where is your birthday Birthday Ok What's your birthday It's 20 It's April 20 It's April 20 Right April 20 Ok Perfect Ok Thank you Marvin Carla What were your examples Ok What were your examples Ok Or your questions Ok Number one Who is a dog Ok Who is A dog This dog Is Right Ok Something like this Ok Who is This dog Is Ok Who is Dog Is Ok Who is This dog Is Who this dog Is Ok Thanks Who is Is Dog Is Ok Who This dog Is Dog Is Ok Who is Dog Is Ok Ok Second What is your favorite food Ok What's your favorite food Excellent And What is your favorite animal What's your favorite animal Ok Y la última sería Which Is Your favorite team soccer Ok Which Is Your favorite team soccer Ok Perfect Thank you Thank you Thank you Peter And then we are going to continue with Tulio Ok Peter Give me Two examples Ok Just Two They were Two Ok Ok What is your favorite food Where were you born Ok Where were you born Which color did you like Ok Which color do you like Ok Which color do you like Ok Perfect Thank you Tulio Let's continue Two examples Please Teacher My Partner Was Jacqueline Ok Question Example Number One What's new Ok What's new Ok Que hay de nuevo Verdad Yeah Perfect Number Two What's going on Ok What's going on Significa Como está O que Como te he ido Generalmente Se utiliza Para Establecer Una Conversación Right Ok Thank you Yeah Number three What's your last name Ok What's your last name Ok Perfect Last name Ok Thank you Tulio Let's continue Let's continue With Josué Josué Give me some Examples That you used With your partner Ok Tell me In brief Ok Three or two Please Ok Ok Perfect Ok Number one What is your favorite Hobby Ok La respuesta My favorite hobby Football Ok It's football Right It's football What is your Favorite Where are you Going to the play I play soccer On Sunday Ok When are you Going to play Ok Cuando vas a jugar I'm going to play Soccer On Monday Ok Perfect That's it That's it Ok Thank you Omar Let's continue With Omar Ok Give me two Examples Omar Please Ok My partner Is Sibel Ventura Ok Question Question Are What's your name Ok Her name is Her name is Rosibel Ventura Ok What's your name My name is Rosibel Ventura In this case Right Ok And what do you Where do you live Ok Where do you live I live I love Vasco Ok What is your When is your birthday Ok When is your birthday Birthday Is in August In August What Next What is your Favorite food Ok Her favorite Her favorite food Is hamburger Ok Perfect Next Which Which Your Favorite Favorite food Food Football Uh huh Her Is Jonel Messi Ok Soccer player Right In this case Quien es tu One favorito Ok Thank you Guys So That means You have Practice So let's Continue With this Ok Ahora vamos a jugar Ok Vamos a jugar un poco Si ustedes están de acuerdo Vamos a jugar Boys vs. Girl Ok Las chicas van a ir a un lado Y los chicos van a ir a otro lado Vamos a hacer dos grupos Ok Ahora quiero que cada uno Piense en una palabrita Y me la escribe en un pedacito de papel Así Ya puede ser Bueno Ahorita Escribeme una question word Cualquiera que usted quiera Todos van a escribir una question word Ok Good Go ahead En un pedacito de papel Puede ser como este Miren Puede ser un pedacito como este Lo puede hacer con lapicera Lo puede hacer con plumón Lo que tenga usted en la mano O con un lápiz Whatever you want Ok Whatever you want to use Ahora Usted me va a escribir Cualquiera de las question words That you want Solo una Just one Ok Are you ready? Yes Ok Ahora me van a escribir Un verbo Cualquier verbo Que sea Finish? Luego me van a Me van a escribir Do or das Whatever you want Ok Puede ser en una Do Y el otro puede ser das En este caso Vamos a hacer dos Vamos a hacer una con do Y una con das Ok Finish? Now you are going to write A subject A subject pronouns Ok Me van a escribir Un subject pronouns Puede ser I You She She You We And There Whatever you want Ok Ok Y luego me van a escribir Un lugar I didn't hear you well Omar Creo que sube Esa La Ok Vale Entonces chicos Como ya tenemos Todo lo que tenemos Recuerden Y les voy a decir Recuerden que la La estructura Para hacer preguntas Con simple Present Es This W H Question Or W H Question Word Puede ser cualquiera W H Puede ser Which Why When Where And Who Who Etc Etc Right Y luego Y luego Lo que es El auxiliar Que sería Do or Das In this case Right Luego de eso Tenemos El sujeto ¿Verdad? Luego tenemos Un sujeto Y luego Tenemos El verbo El verbo Principal Que en este caso Es cualquiera De los que ustedes Escribieron Y Finally We have The complement ¿Y cuál es el complement? El complemento puede ser Cualquier cosa ¿Verdad? Aparte de la Question Mark Ok Remember That Always You are going To finish A question With a Question Mark Don't forget That Ok Vaya Ahora ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Como estamos Boys Versus Girls I'm going To tell you One Two Three And you Are going To Your Your Bear Or your WH Question Vaya Ustedes Chicas Si yo les Digo Uno Dos Tres Ustedes Tienen que armarme Una Question Ok Ya sea Que una Levante La Question Word Luego la Otra Tiene que Levantar El verbo Auxiliar Que sería Do or Das Y la Otra Tiene que Coincidir Con el Sujeto Que coincide Con El Verbo Auxiliar Que en este Caso Sería Do or Das Ok Y El Complemento O el Verbo Principal A modo Que ustedes Tienen que Completar La Question En In a Second Ok The Most The Most And Fast You Can Right Lo Más Rápido Que ustedes Puedan Ok El Primero Que Van 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 Obten Puntos Ok Si la Oración O La Poesión Está Correcta Usted Va A I Obteniendo Un Punto Y Así Los Chicos También Pero Tienen Que Ponerse De Acuerdo Tienen Que Pensar Rápido Ok Por si Algo No Levanta Algo Que No Debe Hacer Entonces Hay Que Cambiar Ok Si Va Muy bien Vamos A Hacer Cinco Cada Uno Ok Poquitas Y Yo Voy A Anotando El Punta Ok Al Final Quien Tenga Mayors Puntos Ese Va A Ser El Ganador Ok Si Are You Ready Ok Vamos A Hacer Uno De De Práctica Uno De Práctica Ok Vamos Las Chicas Y Los Chicos Ok Al Cuentra De Tres Ok One Two Three Raise Your Papers Right Levanta La Manita Y Póngala En La Cámara Please Ok Que Se Vea Porque Si No Lo Puedo Ok Who Ok Who Ajá Las Chicas Tienen Que Construir Una Oración Dependiendo Lo Que Dice La Question Work De Jacqueline Ok La Pregunta O La Palabra De Jacqueline Who Ajá Who Recuerden Que La Estructura Es La Question Word Plus The Auxiliary Word Que Puede Ser Do Or That Plus The Subject Plus The Word Principal Word Plus The Complement Ok Y Jacqueline Levantó La Palabra Who Que Es La Primera Parte Que Es La Question Word Ok Ahora Falta Do Or Das ¿Qué va Con Who Do Or Das Do Do Or That Are You Sure Recuerde Que Who Es De Quien O Quien Right Quien Es Representa A Él O Ella En Este Caso Es The Person So That Means It Is Das Ok Los Chicos Que Levantaron Let See The Question Word ¿Quién Levantó La Question Word De Los Chicos Levanten Los Papelitos Word Ok Word Alguien Que Levanta El Your Das Word Word Do Les Están Ganando Los Chicos Chicas Word Do Armar La Oración Word Do I Can See Rubén Lo Puedo Ver Acérquen Más A La Cámara Ok 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 Word Do She En este Caso No es Correcto She Con Do Se Utiliza Otro Pronombre Change it Hurry up Ok Where Do You Ok Tulio Where Do You Ajá Ok Perfect Word Do You Ajá Another One El Verbo El verbo Chicos El verbo Where Do You Work Where Do You Work Where Do You Work Ok Vaya Pero Ok Recuerden que Los chicos Se tienen que ayudar Entre los chicos Y las chicas Se tienen que ayudar Entre las chicas Si no No va a haber punto para ella Ni punto para los demás Ah Ya entendí Teacher Ya entendí Teacher Where Do You Read Favorite Favorite Vamos a hacerlo así Ok Vamos a hacerlo de diferente manera Para que así no nos estemos Complicados Vale Yo voy a decir Primero Primero van las chicas Y después van los chicos Tenemos que hacer Siete horas Siete Preguntas Ok Vamos a construir Siete preguntas Cada una Si una falla Entonces Pierde el punto Ok Así que tienen que ponerse Coordinados Todo Voy a decir el nombre De la persona Quien levante Lo primero Ok Y dependiendo De lo que él Elija O la question Word Que él elija Así va a ser Lo demás De la estructura De la oración Ya sea Si es who Usted va a saber Si es do or that O si es otro verbo Ok A la cuenta De tres Primero voy con las chicas Después voy con los chicos Y así Sucesivamente Una Una cada una Una cada una Más allá Hasta siete Ok Si usted pierde el punto Entonces Los chicos ganan O las chicas ganan Depende Ok Le voy a dar Pero le voy a dar Un minutito Ok O un segundo Para que usted piense rápido Vaya Ok Vamos a empezar ¿Qué pasa con las chicas? Ok One Two Three Chicas Jacqueline Ok When La palabra es When La palabra clave es When Ajá Chicas Hurry up Think fast Ok Think fast Piensa rápido When Do Ok When Do When Do Carla Cindy Hurry up When Do Remember That you had Just seconds Ok When Do You Ok Perfect When Do You Carla I can See That Please Get Close Ok Where When Do You Go Ajá When Do You Go What Adonde Van Ajá When Do You Go To The Beach Ok When Do You Go To The Beach Ok Perfect One Point Girls Ok So Let's Start Boys Ok One Two Three Marvin Ok Elmer Ok Where Ok Where What Where Ok Where Ajá Think fast Piense rápido Where Ajá Do You Ajá Think Do You Do You Where Do You Or That Where Do You Peter I Can See That Ok When Do You Work Trabaja Trabaja Where Do You Work Ok Excellent One Point Boys Ok So Girls Don No se Dejen Chicas Ok Vamos Otra Vez One Two Three Carla Carla Hurry up Apúrese No Pero primero Tenemos que Empezar Con La Question Double Question Ok Question W Question Word Hi Chicas Okay Where Where Or What 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 Hurry up Ok What 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 Ok What Remember That After The Question Word It's Gonna Be The Auxiliary Word That Could Be Do Or Das Ok What Das Ok Perfect What Das What Does What Does She Ajá What Does She What Does She Drinks Ajá What Does She Drinks She Drinks What Does She Drinks Ajá Que Va Tomar No hay viernes, no hay viernes todavía Ok, what does she drink? Ok In the evening, ok Perfect guys, two points Ok Vaya chicos, no se deben ganar La próxima voy a poner menos tiempo Ok Ok, what? One, two, three Ok, what? What? Or which? Ok, which? Which do? Which do? Which do? Ajá Which do? Hurry up guys Which do? Ajá Do you? Eat, ok Which do you eat? Ok, which do you eat? Ok, perfect guys Vaya, los chicos lo están haciendo más rápido que ustedes Chicas, les van a ir ganando La próxima le voy a poner menos tiempo Ok One, two Ya ganamos, teacher Three Cindy Ok, the last one Cindy Choose a word Hurry up Ajá No la veo How, ok How How Abner, don't help them No la ves How does How does How does How does How does I can see Carla Ok, how does she Ok, how does she The verb It's missing Just the verb How does she How does she eat It makes sense It makes sense Tiene sentido A la boca What does she With her mouth With the teeth Ok, vaya Eso vale Ok guys And the last one guys One, two, three Rubén Start Rubén I can see Ok Why Ok, why 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 do Uh-huh Do Uh-huh The subject Why do You Ok, why Do You Why Do You Play Uh-huh Why do You Play Why do You Play What Abner I can't See That Soccer Ok Why Do You Play Soccer Ok Porque Juega Soccer Ok Perfect Miren Fíjense Que los chicos Les ganaron Porque Las hay en menos Tiempo De cientos Chicas Ok So you are the Winner guys Clap for them Ok Clap girl Clap Ok Thank you Bueno Esa es la manera Como ustedes se pueden Con La próxima La hacemos más rápido Y podemos jugar De así De esa manera Así es como se Practica Congratulations Guys You are the winner Ok Ustedes son los ganadores Ok Let me turn Bye Miren Vendo papelito Vendo papelito Vendo papelito Voy a traer post En la próxima Me voy a estar Proposizando Vendo los post Bye Miren Trabajaron en el manual Did you wear it in the manual? Or in the handbook? Ok Let's check those Excesses Ok Vamos a chequear Los ejercicios Ok 23 Yes So I'm going to Look for this Just let me Look for this And give me some minutes Teacher Dígame Tell me Por gran casualidad Un compañero Tendrá el link Del manual Que yo creo Que este manual Que tengo Ya está Este Ocupado por muchos Y no me sirve No le sirve Voy a tratar de más No le sirve No de veras Tengo problemas Con ese manual Es que yo El que yo bajé Lo bajé Con el grupo 19 Pero Entonces Ya contestaron O sea Yo contesté Ya contesté Las preguntas En la del examen Y todo No hay problema Pero las del manual No sé por qué razón Inclusive Ayer les preguntaba Que me ayudaran Con Para la escritura Y todo eso No sé si algo Habrá por ahí Pero por lo menos Actualizarlos Inclusive para ingresar Ingreso Ingreso más rápido Con lo último Que mandaron el lunes Que con lo que yo Tenía anteriormente Ingreso más rápido Con lo que me enviaron Últimamente el lunes El link Pero lo pudo hacer No Sí Perdón Lo pudo hacer Lo del manual Ajá No lo que pasa Es que el día El día de hoy No me quedó lugar En el transcurso del día Ah pero no No probó Con el video Que mandó Este Rosibel Ah Eh Hay que bajarlo Habría que descargarlo Creo yo Ajá No lo bajas Entonces tendrías que bajar Pero yo compartí también El manual completo En PDF Y aquí al grupo Sí Ah pues lo voy a buscar Lo voy a buscar Sí Rosy si puede volver a reenviarlo Que el cámara nos puede hacer A ese favor Do you need that favor Please Yo se lo agradecería Porfa Please 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 Okay Thank you Rosy Bill Okay So Let's Check the manual Okay So We are going to pass To this Vamos a ver Estábamos chicos En la unidad 2 ¿Verdad? Vamos a cambiar Porque Lo puse en la unidad 3 Vamos a ver Estábamos en la página Sería la 23 23 23 And 24 Right Okay Perfect Okay It was this one Right No This is The other Okay So We were discussing This Read the information About each Person Activity At the workplace Right Estas las actividades Que generalmente Hace cada persona Por ejemplo Tenemos a Oneida chicas That create software Repay computers Install antivirus Right And Nelly Pineda Que sell computers Programs Exchange information About programs Right And also We have Ricardo Mata That keeps Tracks on the sales Write reports And buy new Merchandise Right And also We have Max Pinto That receive money From sales And decide What to buy Right So You are going To decide Which Option Is the Career Right And with Which person We are going To use Do Do or That's Right In this Case We are Talking about Just one People Just one Person Or two People Por ejemplo Si vamos a hablar Solamente De Oneida Vamos a Ocupar Do or That's 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 Right But in the Case That we are Going to Talk about Both En el caso Que vamos a Hablar Acerca De Ambos Vamos a Ocupar Do Right In this Case We are Going to Just Add The Dust Oneida Chicas Ajá Create Or Creates 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 Right Y para Hacer la Pregunta Que si Oneida Chicas Crea Los Softwares Cómo Lo Vamos A Hacer Das Oneida Chicas Ajá Ok Perfect Thank You It's True Or False Verdadero Falso It's True It's True Right So The Short Answer Sería Que Yes She Does Yes She Does Ok Muy Bien La Siguiente Cómo Quedaría Das Oneida Chicas Repair Computer The Answer The Answer Yes Yes She Does She Does Yes She Does And The Negative Four No She Doesn't Ok Perfect Pero Si Yo Les Pregunto Cerca De Ambos Cómo Caería La Pregunta Con Install Antivirus Do Neia Chicas In Nelly Pineda Instal Antivirus Antivirus Yes Or Not Yes They Do They Do Oh No They Do They Don Ok Perfect Bye Ahora Hámonos Con Ricardo Mata Ok So Volunteers Volunteers Guys Do Ricardo Mata Keep Struck On The Sill On Sells Ok Yes Or Not Yes He He No Quiero ¿Eh? Yes He He Does Ok Yes He Does Ok Y Si Lo Hacemos Con Vos Con Los Dos They Do The Question Or Answer No The Question Ok Do Do They Keep Track On The Sills Ajá Do They Keep Track On The Sells On The Sells Ok Yes They Do Or No Yes They Do Or Yes They Don't Oh No They Don't Ok Muy Bien También Si Ustedes Es Como Lo Hice El Compañero acá Pueden Sustituir Los Nombres Por Las Personas Pronouns Remember That When We Are Talking About Two Persons We Can Substitute By They Ok Or You It Depends On What Talking About Ok Right Ok Muy Bien Excelente Chicos Veo Que Se Trabajada La Parte De Las Preguntas Ok Vamos Con La Siguiente ¿Cómo Quedaban Estas A Remember That Yes No Question This Is The Structure Ok Remember The Structure Auxiliary Birth Plus Subject Plus Birth Principal Birth But Compliment Ok Y La Short Answer By Aquí This Create Yes No Questions Using The Word In Parenthesis Write The Answer And Here You Have The Answer Right Here You Have Yes Or No And You Have To Write Down The Complement Ok Which Is The First Sentences El Tell Me ¿Cómo Sería La Pregunta Did You Work Company Do You Work At The Company Yes Yes I Do Yes I Do Ok Perfect Next Marvin Number Two They Do Check The Product Remember We Are Going To Start With A Question We Are This Question Ok Do They Check The Product Ok Do They Check The Product Yes Or No No They No They Don't Ok Number Three They Don't No They Don't Ok Perfect Number Three Jacqueline Guevara Do We Listen Customer Do We Listen Customer Yes We Do Ok Perfect Number Four Josué Number Four Josué Number Four Do I Buy New Material Do I Buy New Material No 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 I Don't Ok Perfect Yeah 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 Excellent Number Five Excellent Beautiful Okay You Okay That's That's Milena Y Pablo Are you Sure No Oops Do Do Milena Y Pablo Ok Do Milena Y Pablo Design Logos Ok Remember Remember That we Have Two People Ok So It Is They Are Presented By The Subject Day Or Subject Renounce Day Right And It's Second Person That is I'm sorry Confused Ok I Understand Don't Worry Yes They Do Right Ok Perfect Yes Yes Do Milena Vamos A Continuar Let's Continue Ask Questions To A Partner About His Or Her Daily Routine So You Write A Paragraph Describing What She Or He Does Or Doesn't Do Ok Vaya Bajémosle Los micrófonos Porque So Mucha Interrupción Chicos Vaya Muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora es el turno de escribir nosotros Como ya tenemos un ejemplo Más o menos De cómo construir las oraciones Lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en parejas Pero usted le va a preguntar a su compañerito Y luego me va a escribir las oraciones como las hicimos la día pasada ¿Se acuerda? Escribimos cinco oraciones y luego construimos el párrafo utilizando las linking boards Ok To give sense to the paragraph Ok Para darle sentido al párrafo Pues lo mismo vamos a hacer Pero lo único es que usted va a preguntar cuáles son las actividades que ella o él hace Y cuáles son las actividades que él o ella no hace Ok Using Does or doesn't Or do or don't Ok So I'm going to give you ten minutes to do that And then we are going to come back Ok I'm going to make the salad And I'm going to see you in ten minutes Vamos a ver Let me see Ok Perfect Ok Do it guys Join the salad Please And try to make it as much as fast as you can Because we are on time Ok Vaya que está solito Rosibel Ventura Ok Rosibel Ventura Vamos a ver Quien más Who else? Ander Freddy Vamos a ver ¿Quién está en la sala? Ok Noe Vamos a ver Noe Ok Solo el gen Dos Dos En la sala cinco Quien está ¿Quién está? ¿Quién está en la sala? 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 Gracias. 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 Hello, finish? Finish? Yes, finish! Okay. So... My rabbit in here! Bye! Bye! Hello! Acuérdense que el adjetivo va antes del nombre ¿Alguno que me lea el párrafo oficial? El de Freddy ¿Alguno que me lea? Sí, sí Lo leo En principio I review contracts of sales B2B I track delivery and finally I monitor installations Ok, I monitor installations Ok, perfect Thank you Thumbs up Ok, let's continue with Jacqueline First of all my parents get up at 6 o'clock He takes a shower and at 6 o'clock He usually does the first morning and that's it Ok, perfect Thank you Let's continue with Cindy Ok, Cindy Tell me your father Ok What do you find about your partner Ok ¿Qué descubrió acerca de su compañerito? ¿Con quién estuvo? Ajá ¿Cuáles son las actividades que él hace y las que no hace en su trabajo? Ok, creo que nos equivocamos Hicimos escrituras de rutinas Pero son igual las rutinas pero acerca del trabajo Ok Por ejemplo de daily routine so you write a paragraph in which you are going to My routine My routine always review the lines Vaya, pero diablo Ajá Yeah Yeah, tell me I always routine review polines Police, sorry Ok, review the police and police are like policías, right? Policías, yeah Como las reglas Something like this Policías Políticas Documentos Documents Ok So you are going to say documents Ok Políticas es como las reglas de la de la compañía Ok Yeah Right Ajá Entonces always you review documents, right? Yeah ¿Y qué es lo que no hace? For example Scheduled meetings Ok I don't I don't I don't Scheduled meetings Meetings Ok, perfect That's why That is the way that I told you Ok Así era la manera en que me decía digamos poner algunas positivas y algunas negativas en cuanto a lo que ustedes hacen en el trabajo y luego lo íbamos a unir con las linking words ¿Y cuáles eran las linking words? Era BAT First First After that and so on Right? Y así Ok Perfect Let's continue Ah Elmer Ok Elmer I review contracts of sales I review contracts of sales B2B B2B Second Second I Seguments Telephones Track Delivery and Delivery Delivery Epa Second Vamos a ver Permítame Sorry Sorry Second And Track Delivery And Finally Monitor Installation Installation And Finally I Monitor Installation Right Ok Perfect Thank you Y Vamos a ver Who else Who else Guys Let me Check Ok Rubén Tell me Ah Only One Question Este Bueno Lo que entendimos De la actividad Este Que yo le tenía que preguntar La rutina De la compañera En este caso Con Carla Le pregunté a ella Si Bueno Le pregunté Does She Have Breakfast Early Y Ella me contestó She Does Have Breakfast Early No Me contestó Que Si Ajá Yes I Have Ajá Yes I Ajá Este Pero Solo eso Sentimos bastante Muy poco Tiempo Ajá No No le pregunté Ok Ok Perfect Vamos a hablar De compartir pantalla Chicos Y vamos a hablar Ok Vaya Creo que Como que No mucho Le comprendimos Lo que Presentaba la actividad Y lo que íbamos a hacer Era hacer preguntas De qué es lo que hacía Y lo que no hacía En su trabajo Referente a las actividades Por ejemplo Si ella Bueno Lo que estaba diciendo El compañero Abner Es que Él no Este Programa Las Las reuniones ¿Verdad? Pero sí Revisa Los documentos ¿Verdad? Entonces Entonces Teníamos que hacer Como cinco oraciones Y luego Le teníamos que agregar Las link keywords Que en este caso Sería First of all My partner Check the documents But He doesn't Schedule The meetings And after that He have Lung But At the break time He doesn't Look for Some documents Something like this Right That's the way You are going to Work with Ok Esa era la forma Como ustedes Tenían que trabajar Si gustan Lo podemos dejar De tarea Y podemos Continuar Con el manual Porque vamos Algo atrás Ok Pero se comprende Lo que era La actividad ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar En las cosas Cinco cosas Que hacemos Y cinco cosas Que no hacemos En el trabajo Ok Y luego Lo vamos a Unir Con las link keywords Ok Y me lo va a decir Mañana Pero en este caso No va a ser el de su Compañerito Sino que va a ser el suyo Porque no va a poder Reunirse con su compañerito ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer Es que mañana Vamos a venir a leer Nuestro paragraph Y su compañerito Tiene que hacer Una review Acerca de lo que usted Ha leído Teacher Dígame I have a question Ajá Cháeme Porque lo único Que el La tema del amigo Lo de la Es que no te perdí Esa parte Yo por ejemplo Estuve con Jattery ¿Voy a ponerle Mute al Micrófono Please Porque se oye Mucha interrupción Ok Bye Creo que Él merece Él Por ejemplo No voy a colocar Ahorita en el manual Lo que me dijo Jacqueline Sino las actividades Que hago Y las que no hago Dentro de la empresa Exacto Utilizando el Usuali El Always El Never No Esos son los Frequency Advert Vaya Si usted quiere Utilizarlos También los puede incluir El propósito Que usted puede practicar Todo lo que hemos venido Estudiando En esta semana Atrás Ok Si usted quiere Incluirlo En su Frequency Advert It's ok Perfect For me Es más que perfecto Ok Pero lo que va a hacer Es pensar en 5 actividades Que usted hace Y 5 actividades Que usted no hace En su trabajo Y luego lo vamos a unir Con las Linking Words ¿Y cuáles eran Las Linking Words? First of all But After that Also Then Finally Etcétera ¿Verdad? A moda de Armar como El párrafo Y darle sentido Ya no solamente Serían unas Stain Unas oraciones Así simples Como por ejemplo Decir I don't schedule The meetings ¿Verdad? Yo no programo Las reuniones Entonces Pero usted le va a dar sentido Usted va a decir I don't schedule The meetings But I review The documents Yo no programo Las reuniones Pero si yo Reviso O le doy un vistazo Chequeo de nuevo Los documentos ¿Ok? Y así van a ir ¿Verdad? And finally Bla 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 Uniendo las 5 oraciones Que usted tiene ¿Ok? Y las 5 oraciones Pueden ser Ya sean positivas O pueden ser negativas ¿Ok? ¿Escribe? Tengo Ok Bueno Si tienen alguna duda Durante el trabajo O la tarea Por favor Pregúnteme Yo les voy a mandar Alguna explicación Si usted tiene Tal vez Problemitas Como construir Hola Vicky Pues yo le puedo mandar También El significado de ellas Y cómo utilizarlas También O algún link Donde usted pueda ver Cómo se utiliza ¿Ok? Ahí estamos ¿Ok? A la hora Ok What time is it guys? Ok Son las 9 y 52 minutos Ok Perfect So That means It is time So we're going to Pass the list again In order to Get who is here And Then we're going to Pass to the 10 minutes more For the person That continues With the Review right Ok Después vamos a pasar Con la persona Que le toca Los 10 minutos Extra Para la review Ok Si tiene alguna Pregunta O no Bye Voy a ver la lista Chicos Los voy llamando Y ustedes me contestan Present Or I'm here Ok So Give me some minutes More Please Ok Let me check Bueno Ahora estamos Tuesday Six Ok Abner Are you here? Ok Cindy Elmer Present Freddy I'm here Thank you Guillermo Isai Delgado Ok Jacqueline Roxana Ok Jacqueline Yvonne Present Ok Thank you Jacqueline Janet López Thank you Jacqueline José José Enrique Rojas Ramírez Josué Ulises Escobar Present Teacher Thank you Josué Carla Lillian Raquel Salazar Marvin Ernesto Guevara Calderón Present Teacher Thank you Marvin Noe Orellana Escobar Present Thank you Omar Seth Galicia López Present Ok Thank you Omar Vamos Peter Rigoberto Ramírez Present Present Teacher Thank you Peter Rosibel Ventura Present Teacher Thank you Rosy Rubén Steinle Ayala Morales Present Teacher Janet Araceli Méndez Escamilla It's not here Ok Jenny Esmeralda Vásquez León Creo que está oyendo Ok Tulio Antonio Moya Maravilla Present Present Ok Thank you Tulio Con quien me quedé la última vez Fue con Ah con Omar Me quedé Ok Entonces le toca a Peter Rigoberto Ramírez Quedarse 10 minutitos más En la asesoría En la asesoría Prácticamente Ok Bien Entonces Chicos Pues nada más Que decir Que desearles una feliz noche Y los veo mañana Por favor Háganme la tarea Tienen alguna pregunta Tienen alguna pregunta No Good night Good night Bye bye Take care Good night Good night Bye 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 Take care See you Díganme Va a faltar Cuatro minutos Dos años Apaga que estés Porque no quieren que les despida Y ya salieron un gran montón Mañana les cae la llamada Mañana les cae la llamada Pero como entramos antes Algunos ahí Ya están tan lindos Estamos cansados See you tomorrow See you tomorrow Bye 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 See you I don't know Night of love Te voy a ganar No sé A ver A Carla le da risa I know ¿Sabes lo que le voy a dar? Estoy esperando que Nunca avanzó Nunca avanzó Vamos a quedar En la asesoría Bye Quédense la asesoría Bye 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 Take care Good night Bye bye Omar Thank you very much Ok Peter Tell me Do you have some questions About the topic That we were discussing today About the structure Quizás Quizás es lo que más tengo problemas Es en el vocabulario Al principio Yo sí sentí que iba avanzando Pero ahorita sí Como que ya se acumuló Bastante vocabulario Ajá Entonces Sí hay algunas palabras Que ya se me han olvidado Que significan Quizás es de estar Repasando todos los días El vocabulario de cada clase Ajá Que usted pueda practicar El vocabulario de la clase anterior Y así no se le olvide Lo que hemos estado viendo Y la que la mente Lo vaya registrando ¿Verdad? Y esté ahí Latente Entonces Sí, eso voy a hacer repasar Para Y como aquí lo ponemos En práctica Este Se queda un poquito más ¿Verdad? Porque la práctica Es donde uno Se le quedan las cosas Ajá Así es Y la pronunciación También me imagino Que también es práctica ¿Verdad? Ajá Es práctica Lo único que sí Tiene El consejo que te doy Es que siempre escribas Cómo se pronuncia Entre paréntesis Para que En español No Ajá También lo que significa ¿Verdad? Y entre paréntesis Cómo se pronuncia Así como usted lo oye Así Póngala entre paréntesis Usted ya sabe Que así se pronuncia Más no se escribe así Ok Se escribe Correcto De la forma correcta Pero luego está La pronunciación Que usted Pudo escuchar Entonces Cuando usted venga A hacer la review De lo que tienen En su cuaderno Pues usted ya sabe Cómo fue la pronunciación Y así no se le va a olvidar Porque tal vez Nosotros en la clase Estamos practicándola Pero a la hora De practicarla en la casa Ya no nos acordamos Entonces Eso nos ayuda Para que nosotros Podamos recordarlo Y así poder seguirlo Practicando Ok Vale Eso era entonces Solamente eso Ok Bueno Entonces Me doy por servida Que usted ya entendió Cualquier cosa Estamos en la orden Y me puede escribir Al chat Y yo con gusto Le puedo ayudar Ok Listo De acuerdo Muchas gracias Bye bye Good night Ok Take care Bye bye See you Ok Bueno Vamos a ver Guillermo Vamos a ver Dónde está Let's be out Ok Guillermo Ok Perfect Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver